Hicieron en toda esta área un elificio de piedra, miles de casitas, porque hicieron las casitas a la orilla o cerca del pozo. En mi pueblo, que no hay electricidad, hasta hoy las mujeres acá en la tarde, ya refrescó, todavía tenemos sol, van al único pozo que tenemos en el centro del pueblo, los cántaros, un pura, traen agua. Tenemos una tinaja de 200 litros, no la pueden cargar, pero sí dan dos o tres viajes. Para que no vayan de noche, les pique la culebra, el lacrán, les pase algo y no vayan muy tempranito.